¿Qué es el grupo tonto? Luego lo voy a cambiar un poco porque ya sé que es posiblemente incorrecto, pero el segundo tema que vamos a trabajar es por qué cuando nos ponemos a trabajar en grupo lo que sale es o callarse o discutir. Esto es como las alternativas que tenemos. El tercer asunto que vamos a trabajar sería algo así como los diferentes pensamientos que permiten una construcción colectiva, que es como otro nivel. Y en cuarto lugar, algunas pautas para reuniones que a pesar de que son un poco de ABC, pero seguimos haciéndolas mal. Entonces tengo que volver a insistir porque al final el truco era más sencillo. Y luego voy a hacer algún comentario porque me ha venido como petición qué hacemos con las personas tóxicas. Esto salía... Entonces espero poder responder de diferentes maneras. Vamos a hablar un momentito de la inteligencia del grupo, que es un tema que no aparece ni en el currículo, ni... Prácticamente me debería decir que ni siquiera en la propia ciencia como tema. ¿Por qué esta pregunta de ser a mi grupo tonto? En realidad os quiero llevar a otro sitio, que es cuando te sale mal en una reunión o cuando vas a un claustro y hay una dinámica enrevesada, o incluso en tu propio berriche une tenéis una dinámica pues ahí que... En general la interpretación que hacemos es, vamos a decir, actitudinal, ¿no? Pues es que estamos quemadas o quemados o otra muy bonita que es que la gente va a lo suyo. Pero hay otra parte que es que nos ha salido a patar la reunión porque la hemos hecho mal, porque la hemos planteado mal. Sin más. Ya lo queréis, porque voy a poner ejemplos a lo largo de la mañana. Uno no tiene por qué haber nacido con ello ya hecho, igual que pues muchas cosas, no las hemos aprendido nada más nacer, pues esto es igual. Esta mentalidad. Vamos a hablar ahora de diferentes grupos que nos vamos a encontrar en la vida. Esto sería un grupo caótico, que es un grupo donde la gente pone sus esfuerzos, pero los esfuerzos no coinciden, a veces se oponen, a veces se ignoran, se interfieren y la resultante de, digamos, como trabajo colectivo, pues es una pequeña fuerza que puede ir para acá o para acá. Luego tenemos estos grupos, que son bastante frecuentes, que son grupos que a partir de dinámicas no muy finas y a veces a partir de algún conflicto, a veces incluso pequeño y a veces mediano, y de nuevo tenemos una resultante pequeña. Bien, luego tenemos este grupo. Es una estructura más sumativa. Ah, aquí ya ocurre otra cosa, que es el trabajo de cada persona, se suma y además con un norte, ¿no? O sea, ya la resultante colectiva es una flecha significativa. Bueno, pues también, ya fíjate, ya hay una diferencia con las otras que hemos visto. Y luego voy a poner esta, que es por lo que he venido yo aquí, desde Manny. Que llamaríamos estructuras sinérgicas o multiplicativas. Claro, esto ya es otra cosa, porque, digamos, los esfuerzos, la energía, el trabajo, el trabajo, se multiplica y te da acceso a otro nivel. Que cuando tú estás trabajando individualmente, no tienes. Te da acceso a otro nivel. Pues pasa así, igual pasa en los sistemas que configuran las sociedades, o la vida, o los ecosistemas, y todo esto, que es, cada pieza por separado no es nada, pero juntas estas piezas y articuladas de una determinada manera, dan acceso a otro nivel de complejidad o de interés. Estos grupos multiplicativos o sinérgicos, o grupos inteligentes, o me gustaría incluso poder decir, aunque esta teoría no la tenemos desarrollada, grupos sabios, pues son un chollo. Esto, 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 esto.